Y vamos, 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 millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Estas fichadas que te siguen siempre a todos lados Estas fichadas que nunca te va a abandonar Yo aún te sigo aunque vos vayas bien Yo aún te sigo aunque vos vayas mal Y no me importa el que cancha tuve Siempre te vengo a letar Y vamos, 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 millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Estas fichadas que te siguen siempre a todos lados Estas fichadas que nunca te va a abandonar Yo aún te sigo aunque vos vayas bien Yo aún te sigo aunque vos vayas mal Y no me importa el que cancha tuve Siempre te vengo a letar Estas fichadas que te siguen siempre a todos lados